¿No sabes qué llevar a tu reunión este 15 de septiembre? Pozole, chiles en nogada, tamales, tacos, pancita, mole, gordita, frayuda, sopa, tabla, tabla, y además, ¿no tienes tiempo para cocinar? No te preocupes, cocinando con gimel, cocinar nunca fue tan fácil. Hoy vamos a preparar unas tradicionales aguas frescas de jamaica, horchata y limón. Ingredientes Agua de la llave Sobres de sabores Instrucciones Vacía el sobre en la jarra Agita vigorosamente Si quieres, agrega hielo Tip 1 Para que tus invitados crean que tus aguas son de verdad naturales, agrega rodajas de limón, pedazos de jamaica, pizca de canela Tip 2 No te preocupes si el agua parece un poquitín turbia, eso le da el sabor de la clásica agua mexicana Est vacía la��� ¿La diferencia? Estamos ¿Le da el �á Ärgo? ¿Se consulte más? ¿Se ajusta?